¿Aceptarías casarte conmigo? ¿Te has preguntado cuál es el límite del amor? ¿Cuál es la estrecha línea que divide el bien del mal? Porque amar no es suficiente ¿Por qué Elena? ¿Qué fue lo que pasó? Pasión, venganza No solo por la madriza que le pusiste a la leona y a mí Ya los tengo, ya los vi, tranquila, ¿sí? Estamos en persecución Traición, intriga ¡Arriba las manos! Amores que matan Para que no te maten como mataste a tus padres y a mi hermana Asesina Amores que matan El otro lado del amor Sábado, 18 de agosto Gran estreno Gran estreno ¡Gracias!